Bueno, pues muchas gracias. Queríamos comparecer hoy para explicar algunos de los trabajos que desde Izquierda Unida hemos llevado alrededor del levantamiento del secreto sobre el caso de Caparrós y los hechos que ocurrieron en Málaga el 4 de diciembre, como saben, la semana próxima. Celebramos los 40 años y, como saben, hemos solicitado en numerosas ocasiones a la mesa de la Cámara el poder acceder a los mismos, a esas actas y a esos documentos secretos. Después de varios intentos conseguimos, por nuestra parte, que se nos permitiera verlos, a la vez que la Junta de Andalucía también los solicitaba a través de su presidenta, pero a la que se los han negado en los términos que ya planteaba y se los han autorizado en los términos que nos autorizaron también a nosotros desde Izquierda Unida. Es decir, podrá venir alguien, un delegado de la Junta de Andalucía, a ver las actas en el propio archivo, que es lo que tenemos ahora mismo. Bueno, nosotros no estamos contentos. Sabemos que ahí hay actas, hay documentos, hay informes que deben ser conocidos por la ciudadanía y que no van a violar la ley de patrimonio. La ley de patrimonio realmente solo afecta a las actas de las personas que se acercaron a la comisión de encuesta cuando tuvo los trabajos en Málaga a dar cuentas de lo que habían visto, de lo que habían sido testigos en la manifestación del 4 de diciembre. Pero hay informes del Ministerio de Gobernación, informes de la Policía, que ya hablan y hablan muy pronto, estamos hablando de apenas antes, de diez días después del 4 de diciembre, hablan de que la Policía disparó y hirió mortalmente a Manuel José Arciaca Parros, que al fin y al cabo es básicamente lo que está demandando la familia, saber qué pasó. Tener, por fin, alguna explicación. Aunque era un secreto a voces, en Málaga realmente nunca se había conseguido saber la verdad. ¿Qué entendemos nosotros? En esos informes no hay ningún nombre que deba ser anónimo. Estamos hablando de documentos oficiales, de personas que tenían responsabilidades políticas. No hablamos de un ciudadano que podía ver vulnerada su intimidad. Estamos hablando de personas que eran, en aquel momento, responsables políticas, responsables policiales. Vamos a solicitar, entonces, por parte de Izquierda Unida y siguiendo los trabajos que venimos haciendo para conseguir que se levante ese velo de silencio sobre lo que ocurrió en Málaga el 4 de diciembre, vamos a solicitar al Ministerio de Interior que nos haga llegar las actas y los informes que competían al 4 de diciembre a nuestro poder y poderlos, por supuesto, difundir y mostrar. Pero también los informes de la ponencia que recogían esos informes policiales, que hablaban también de que un policía, la bala perdida de un policía, en las distintas formas en las que se veía, había herido mortalmente a Manuel José García Caparrós y que después no se tuvo en cuenta las conclusiones finales del informe de la comisión de encuesta. Queremos también que sean públicas, porque los nombres que están detrás eran de diputados que estaban en esa comisión, nombres que deben ser públicos, porque son personas que tenían una representación en sus territorios y, por tanto, entendemos que esos dos documentos, al menos, deben garantizarse el acceso para toda la ciudadanía y, en primer lugar, por supuesto, para la familia, para que pueda conocerlo. A nosotros nos hubiese gustado comparecer en la Junta de Andalucía, como se solicitó por parte del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y lo solicitó Antonio Maillo. Parece que no hay interés. Sabíamos que les iban a dar el mismo acceso en el archivo que nos dieron a nosotros aquí, porque está sujeta por la misma ley, se sea la presidenta de la Junta de Andalucía o se sea una diputada de raza por Málaga, y nos hubiese gustado poder explicar los trabajos que llevamos y poder llegar a un acuerdo sobre qué se puede pedir, qué no se puede pedir y qué responsabilidades hay. Lamentablemente, no han querido. Esperemos que lo vuelvan a reconsiderar en breve. Por nuestra parte, seguiremos abiertos a ir a explicar los trabajos donde sea. Y, por último, y para anunciarla al Grupo Confederal de Unidos Podemos en Comú Podemos en Marea, presentaremos la semana que viene una declaración institucional que esperamos ser apoyada por todos los grupos, claramente, por el 40 aniversario de esa gran manifestación del 4 de diciembre en la que el pueblo andaluz se ganó el derecho a pedir su propia autonomía y una autonomía al menos tan buena como la de aquellas comunidades históricas, pese a los intentos de negársela. Y entendemos que ese reconocimiento a la ciudadanía que salió y marcó su propio destino, o incluso en situaciones complicadas porque no querían darle la autonomía de primera que se demandaba, es algo digno de celebrarse y esta Cámara debería, en estos momentos más que nunca, hacer ese reconocimiento a la ciudadanía andaluza.